Música Aquí estoy con uno de los arreglos frutales de DecoFruit que Eduardo me hace el honor de regalarme por mi cumpleaños así que estoy feliz y contenta miren que hermoso, una piña con una carita feliz chocolate, fresas, melones si quieren más información sobre DecoFruit gracias Eduardo pueden entrar a la página de internet puedes repetir el nombre si, www.decofruit.com fruta en inglés pueden entrar allí y tener todos nuestros modelos y toda nuestra variedad de productos y están localizados aquí mismo en Jacksonville con Delivery así que no te pierdas esa oportunidad de llevar un arreglo frutal a esa ocasión especial y yo ya deseosa por comenzar a comer de mis frutas gracias Eduardo gracias a ti por la invitación ya continuamos aquí en tu café con Derolin saludos un nuevo segmento de Motívate ¿sabes qué? cuando dices es que yo soy así estás cerrando las puertas mentales hay crecimiento estás diciendo con tu propia boca es que yo soy así y ya no quiero crecer es que yo soy así y ya no quiero cambiar es que yo soy así y no quiero corregir o transformar aquello que me ha mantenido estancada estancado por mucho tiempo por ejemplo ¿sabes una cosa? cuando la gente nos señala algo es ahí donde nosotros en actitud defensiva decimos es que yo soy así es momento de analizar si ese yo soy así está correcto porque muchas veces estamos totalmente incorrectos o muchas veces estamos correctos pero todavía hay algo donde podemos crecer y hay cosas que podemos modificar muchas veces no podemos escuchar la crítica de la gente porque todos lo tomamos negativo y personal hazte un favor cuando alguien te critique no lo tomes personal respira profundo y lee entre líneas dentro de esa crítica siempre hay algo de cierto aunque la crítica parezca incorrecta aunque a veces parece injusta aunque a veces parece que está totalmente desacertada tengo algo que decirte siempre hay algo de cierto en las críticas siempre hay algo que podemos aprender o estamos realmente haciendo algo incorrecto y nos lo están señalando o sencillamente estamos haciendo algo correcto pero estamos llevando el mensaje de la manera equivocada muchas veces es como decimos las cosas muchas veces es como actuamos a veces hasta la manera en que nuestro cuerpo habla el diminuir de nuestro cuerpo habla y a veces podemos decir las cosas correctamente con nuestra boca y con nuestros movimientos decimos algo incorrecto aún con nuestra cara yo soy experta hablando con mi cara por eso a veces trato de mantenerla bajo control así que cuando alguien nos señala algo vamos a mantener silencio no lo tomes personal analízalo pero ya es hora de que eliminemos ese es que yo soy así porque ese es que yo soy así nos limita el cambio nos limita el crecimiento y nos limita en las buenas relaciones con nuestro semejante ¿por qué? porque nos estamos trancando estamos trancando el paso y muchas veces lo que hacemos con ese es que yo soy así es levantando una pared entre la persona que me señaló algo y yo no significa que vas a tomar todas las críticas y manejar tu vida con las críticas porque si alguien me dice tu camisa azul me gusta y alguien me dice tu camisa azul no me gusta yo tengo entonces que sentarme evaluar y tomar una decisión ¿por qué me puse la camisa azul? porque sencillamente a mí me gustó porque sencillamente me miré en el espejo y me vi que me veía bien con la camisa azul yo determine que la camisa azul me queda bien yo determine que me veo bien con mi camisa azul en el espejo yo voy a usar mi camisa azul ahora ¿qué es lo que la persona en el otro lado está viendo que no le gustó en mi camisa azul? eso es lo que tengo que considerar sin decir es que yo soy así es que la camisa me gustó y ya vamos a ver siempre hay algo positivo dentro de las críticas que parecen negativas es momento de cambio es momento de que nosotros queramos desde nuestro interior crecer y eliminar esa barrera que nosotros mismos nos hemos impuesto diciendo es que yo soy así entre líneas le estamos diciendo a la persona no me importa realmente yo no estoy dispuesta a cambiar yo no estoy dispuesta a crecer yo no estoy dispuesta a modificar el ser humano siempre tiene que tener esa línea abierta hacia el crecimiento el día que pienses o el día que pensemos que nosotros ya hemos alcanzado el máximo nivel de sabiduría el máximo nivel de crecimiento el máximo nivel de entendimiento ese día entramos en retroceso porque ese día estamos totalmente paralizados y no le damos puerta abierta al crecimiento así que motívate al cambio motívate a crecer recordándoles a nuestros amigos a que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico tucafé arroba tu18jacks.com con cualquier sugerencia y comentarios los leemos todos y estamos atentos a todas esas hermosas sugerencias e ideas que nos están llegando gracias por su sintonía así que regresamos el próximo fin de semana que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!